Los sobrevivientes de Survivors, buenas noches, ¿cómo están todos? El mejor live de viernes por la noche, gracias a toda la gente que se va uniendo con nosotros. Por favor, compartan. Hoy tenemos un live extraordinario, se los habíamos comentado desde la tarde, y tenemos el día de hoy esta bohemia que, pues, pinta para estar muy agradable. Señoras y señores, les presento al grupo Ella y Yo. Él es Gerardo Herrera. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Mar? Mucho gusto. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Y Tamara, que Tamara aparece y desaparece, pero por ahí anda Tamara. Hola. ¿Cómo están, chicos? Ya veo que están puestazos y, bueno, tienen ahí prácticamente, pues, todo un set de radio, ¿no? Sí. Muy bien. Ya se armó todo. Fíjate que, a ver, déjame le bajo aquí para que no me escuche el conecto. Sí, ya lo armamos todo. Lo que nosotros hacemos son loops, es decir, vamos grabando una capa sobre otra, de tal forma que la canción se va como formando poco a poco encima. Entonces, por eso usamos como tanto... No lo ven probablemente ahorita, pero si les ensino por aquí tenemos como todo un... No lo puedo ver porque están en una tri, pero... Tenemos un caballería, aquí un laboratorio muy interesante. No, ya lo vi, está bastante padre. Y ahorita vamos a platicar, por supuesto, de esto de grabar en loop. Para, digo, hay mucha gente que nos ve que sabe de música, pero hay mucha gente igual, que nada más nos gusta la música, pero no sabemos entonces para que vayamos platicando. Pero, bueno, rápidamente, Gerardo, yo sé, me pasó aquí la gente en redacción que empezaste a tocar muy, muy, muy chiquito, ¿no? Te gustó la música, te enganchaste y escuchaste tocar el piano de un amigo, un amigo virtuoso, que decías, qué bárbaro, qué bien toca. Y de ahí es cuando te nace el amor por la música. Sí, yo conocí a mi amigo, se llama Agustín. Íbamos en primaria juntos. A ver, el niño tocaba, o sea, teníamos 10 años y el niño era un prodigio. Entonces, para mí era asombroso verlo tocar y en los recreos yo prefería ir a escucharlo o tocar con él porque había una batería vieja por ahí. Entonces, de repente me subía, me hacía güey y demás. Básicamente así empecé. O sea, como que fue el... Siempre me gustó la música, pero creo que el primer acercamiento fuese. O sea, el enemigo que tocaba el piano. Y de ahí para el real. Sí, para el real. ¿No te dedicas a nada, a ninguna otra cosa más que la música? Ninguna otra cosa más que la música. ¡Wow! Eso sí es valor, ¿eh? Digo, eso es valorarse. Por supuesto que hoy te vamos a escuchar. Yo te estuve escuchando, obviamente previo, aparte antes de que tuviéramos nuestro prueba de sonido el miércoles pasado. Pero la verdad es que cantas muy bien y la verdad es que lo haces extraordinario. Y vi ese... Eso de los loops es nuevo, ¿no? Porque yo recuerdo en mi adolescencia que no había nada de eso. Digo, la tecnología que hoy en día es extraordinaria. Pero eso de ir tocando así como en capas como ustedes lo hacen es relativamente nuevo. Sí, bueno, yo la vez que recuerdo haberlo escuchado, quizás, ¿sabes cuándo? En los 80 sí existían pedales, sobre todo para guitarristas, para loopear, que pudieras hacer ahí como un solo y luego encima no sé qué. Pero no era algo como tan común. Yo pienso que se hizo más famoso hasta quizás la aparición de Ed Sheeran, que es como un... el que más usa algo como el personaje más emblemático de este tipo de música. Yo pienso que ahí fue donde empezó. Porque además, y además es una locura, o sea, hoy la pedalera que uso yo ya es obsoleta, me explico, y tiene tres años. O sea, también es una cosa que va como saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Claro. Oye, y a los 12 años, entonces, es cuando ya en la escuela haces una audición para tocar batería. Y ahí pasa algo muy interesante que me gustaría que nos platicaras después de la primera rola. ¿Qué te parece si nos arrancamos con la primera rola? Para que la gente que ya está conectándose, pues vaya entrando en onda, ¿no? Perfecto. Echémoslo entonces. ¿De qué va tu canción? ¿Cuál vas a tocar, Gerardo? Vamos a echarnos la flaca de Jaral de Palo, pero una versión muy ella y yo, ¿va? Perfecto. Señoras y señores, ella y yo, en los sobrevivientes. Salud. Gracias. 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 Qué bien suenan, eh. Qué bárbaros. A ver, ahora sí, platícame, Gerardo, y platícame, Tamara, por favor. Eso que empezaste primero, lo que moviste, ¿qué es? Ah. ¿Cómo va la cosa? Ah, bueno, a ver, sí, les doy la explicación básicamente que hoy, ¿no? Sí. Bueno, para hacer esta canción en particular lo que hago es primero marcar como un bombo y una tarola. Este micrófono se lupea. Este no. Entonces, le doy la guitarra. Entonces tenemos la base del beat. Luego esto es un shaker. Ok. Y ahí, sobre esa base de rítmica, meto la armonía principal, que es como el ruido. Y así vamos como subiendo, quitando, poniendo, de repente el coro, quitamos cosas y demás. Muy bien. Eso es lo que le llaman, entonces, loop, que es grabar en capas, como tú nos estabas platicando al inicio. Y que, bueno, puedes meter los instrumentos que quieras, ¿no? ¿Hasta qué tanto se pueden, Gerardo? Sí, pues, no, pues es infinito, real. O sea, lo que tú quieras. De hecho, así te venden la pedalera, como infinitos. Pues suena bastante bien. Pero bueno, estábamos platicando. Señoras y señores, por favor, compartan. Ahorita voy con los saludos. Mucha gente se pregunta dónde está Leo del Arte. Leo del Arte está terminando de grabar un programa, precisamente, que sale mañana en Radio Fórmula, en un momento más, entra con nosotros. Pero ahorita voy con los saludos. Ya tenemos gente aquí saludando y aplaudiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Platicaba con Gerardo al inicio de esta transmisión. Empezó muy joven, empezó muy chavito en esto de la música. Pero aquí hay algo padre que nos gustaría que nos platicara él. Porque a los 12 años, él hace una audición para ser baterista en su escuela. Pero cuando llegas y te pones en la batería, mi querido Gerardo, o sea, ya del lado de la batería, a día de tocarla, dijiste, ¿qué onda? Esto tiene pedales, ¿no? Sí. Lo que sucede fue... A ver, yo siempre tuve esta inclinación musical de... Veía a la gente tocar, pero pues yo no. O sea, como que... Y yo le pedí clases de piano a mis papás y todo. Y me chocaba. O sea, odiaba tomar clases de piano. Era como lo peor que me podía pasar. Me daba muchísimo sueño después de la escuela. Como que no me gustaba. Entonces, nunca tuve como yo este acercamiento a ningún instrumento como tal. O sea, el piano sí, pero lo odiaba. Y entonces, en algún momento en la escuela, cuando yo tenía 12, 13 años, abren como un coro, pero con músicos también. O sea, también necesitaban bateristas, necesitaban guitarristas, necesitaban... Entonces, fueron... Era un maestro nuevo. Entonces, llegó, se presentó, explicó de qué iba a hacer el taller. Y nos dice, bueno, pues si quieren las audiciones van a ser así, tal día, tal fecha y demás, ¿no? Y entonces, pues dice, a ver, ¿guitarristas quién? Y yo como que sentía que la guitarra no en ese entonces. Ok. Luego, ¿pianistas no? Pues tampoco. ¿Bajistas? Yo volteaba. Yo me acuerdo muy bien de eso. Yo volteaba así como a ver qué... O sea, ¿qué onda, no? O sea, como que mis amigos, ¿quién tocaba qué? Como que era algo muy raro para mí, muy ajeno. Dice, ¿bateristas? Y veo que nadie levanta la mano. Y yo, mira, aquí presente. Y entonces llega el día de la audición. A ver, cabe aclarar que en mi vida me había sentado atrás de una batería. O sea, yo nunca había visto una batería de cerca, ¿no? Para ese entonces. Me siento en la batería para mi audición. Y lo veo así como, ay, un caballudo en serio, ¿no? O sea, como que si es de verdad, no sé, como que para un niño fue muy... Yo creo que fue muy impactante. Ajá. Y lo que más me impactó fue que tenía pedales. Yo no sabía eso. Yo no tenía idea. Yo nunca me imaginé que el pedal, el bombo, el tambor de adelante se toca con un pedal. O sea, yo nunca, no sé, nunca se me creo. Entonces me dice, ah, bueno, ahora le toca a tu audición. Y pues yo como que saqué un solo de una canción que me gustaba y demás. Pero todo arriba. Evidentemente nunca usé pedales, ¿no? Y como que sí tenía ritmo. O sea, no estaba tan perdido. Entonces me dice el maestro, oye, oye, muy bien, muy bien. Pero, pues ahora tocan algo con bombo también, ¿no? O sea, con... Y yo como que en ese momento no vi salida. O sea, yo en ese momento dije, wey, si le confieso, adiós audición. Y entonces lo dije con la seriedad de la vida. Dije, wey, yo no manejo bombo. Como si esto fuera una... Como si fuera una disciplina extra a la batería. Claro. Y entonces, obviamente, ahí se murió de risa. Entendió perfecto que en la vida había tocado. Pero es que tenía ritmo. Y él fue el que me empezó a enseñar. Ok. Y de ahí, primero como baterista, luego... Entonces es que, no sé, como que todo... Sí, todos me gustan. Entonces tocas batería, guitarra, piano... ¿Qué más tocas? Pues me hago wey en la armónica un poquito también. Ajá. Es difícil la armónica, ¿no? Yo pienso que para los cantantes es muy intuitiva, la verdad. Pienso que es un instrumento difícil si no sabes... O si no has tenido este acercamiento a la voz. Porque en los instrumentos existe esta situación de que... Si yo te digo que toques una nota, un acorde, tú tienes la memoria para saber en dónde se toca ese acorde. En la voz no sucede igual. Claro. Pero por lo mismo, es más fácil que yo te cante una nota y tú le afines y le des a la misma nota. Entonces esta habilidad como intuitiva se presta mucho en la armónica, o se sirve mucho en la armónica. Muy bien. Tamara, Tamara, eres mucho más joven todavía que Gerardo. Tienes 21 años. Sí. Has sido curista. Has sido curista en diferentes bandas. Pero platícame, porque también eres psicóloga. Sí, también. Casi titulada. Casi titulada. Y bueno, y tienes una maestría, además, esto se me hizo bastante interesante, porque tienes una maestría, un diplomado, perdón, de musicoterapia para niños. ¿Trabajas con niños? Porque también estaba viendo en mis notas que das clases de canto e iniciación musical para niños. Yo no podría ser maestro nunca en mi vida, pero aparte de niños y luego de música menos, ¿no? Lo veo, la verdad, así como extraordinario. ¿Cómo es trabajar con niños, Tamara? A mí me encanta. Literal no me gusta darle clases a adultos, solo a cierta persona que está aquí atrás de mí. Me encanta porque los niños y las niñas aprenden a través del juego. Y yo más bien digo que yo necesito a alguien con quien jugar. O sea, en lugar de que yo me ponga a jugar con los niños, como que se me da mucho eso. La verdad es que la música, o sea, no se lo desarrolla como el acercamiento al arte de una personita, sino le desarrolla un montón de cosas. O sea, está físicamente así, que aprenda a brincar, que aprenda a correr. No sé, los colores, las estaciones del año. O sea, como que todo, todo, todo lo puedes aprender a través del arte de la musicoterapia. Sus sentimientos, cosas afectivas, emocionales. Entonces, yo hice este diplomado que toca diferentes áreas. O sea, física, emocional, espiritual. Y eso lo uso para mis clases. Yo creo que el mejor acercamiento que puedes tener a la música es a través del canto, ¿no? Porque es el primer instrumento con el que naces. Entonces, primero es el canto y inicias a través de eso y luego ya lo puedes pasar a lo que tú quieras. Y aparte, la música es catarsis, ¿no? Un poco, un poco bastante. Mucho. Un poco bastante. Bueno, ¿a quién le pregunto? Por supuesto, ustedes que son melómanos. Señoras, señores, ellos son ella y yo. Vámonos con la siguiente canción. Y regresando, ya voy con los saludos porque la gente se está manifestando aquí. Y, pues, puros aplausos, ¿eh? Puros aplausos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Vamos entonces con la siguiente, un clasiquísimo de los 70, de los VG's, How Deep Is Your Love. Vámonos con How Deep Is Your Love, señoras, señores. Ella y yo en los sobrevivientes de una radio. Compartan. Vámonos con How Deep Is Your Love 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 ¡Gracias! 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 Ustedes no lo ven, pero yo sí sudo con esta canción un poquito. Yo a veces, porque sí tiene como una parte muy aguda, pero muy fuerte, pero creo que es lo mejor que canto yo, ¿no? Pero sí, pero también sabes que siento que es una rola que tiene muchísimo, o sea, como que es una rola, número uno, que nos gustan los dos muchísimo. Claro. Y eso también hace mucha diferencia. La verdad es que sí hay canciones que tocamos que pues no nos encantan, o que a lo mejor no son nuestras favoritas, y entonces sí tiene muchísima diferencia. Por supuesto, bueno, lo hacen bastante bien, déjenme rápidamente con los saludos, porque si no, la gente va a decir, ¿qué onda? Marco Abram dice, la cuanquis. Soy yo. ¿No es la cuanquis? ¿Por qué te dice así? Sí, sí. ¿Por qué te dice así? Es mi novio. Ah, es tu novio. Es el galán. Oye, Marco, comparte, comparte a la novia, pero digo, la transmisión, por favor, por favor, para que nos vea más gente. Alejandro Campos dice, ¡Bravo! Oh, Katy Ponce dice, ¡Hola, sobrevivientes, invitados especiales y audiencia fantástica! ¡Qué bonito cantan! Angie Castillo, muy buena canción. Aurora Pers, padrísimo, bravo. María Teresa García dice, ¡Hola, Katy! Bueno, ahí están saludando ahí entre ellas. Bravo Tamara dice, Nat Candela. Bravo Tamara. Roger Rodríguez, allá en Los Ángeles, California. Aplausos, aplausos, muchos aplausos, igual que Angie Castillo. Muchas gracias. Marco Abram, otra vez, el novio, dice, Bravo, pues claro, le tiene que apaudir. Muy bien, Marco. Yasmín Fajardo, Yasmín Fajardo dice, que empiecen las peticiones, yo quiero la bicicleta, dice. Muy bien. Ah, bueno, pues sí podríamos echar las peticiones también, ¿eh? Por supuesto. Y luego, otra vez, Yasmín dice, me encanta cómo los chicos le sacan partido a la tecnología para acompañar tan maravillosas voces. Pues, muy bien. Muy bien, Yasmín, muchas gracias. Francisco Abascal, muy buenas noches. Tengan una excelente noche. Van a ser Fati allá en Venezuela. Bravo, chicos. Y bueno, Jorge Poblete, lo hacen muy bien. Angie Castillo. Ay, Jorjito Poblete. Jorjito Poblete dice que muy bien, ¿eh? Este, y bueno, pues hasta ahí vamos, hasta ahí vamos con los saludos. Roger Rodríguez, igual, wow. Great song, sounds great. Muy bien, mira, pues Roger sabe de música. Él está allá en Los Ángeles, entonces él sabe precisamente música. Jime, Jime Carrasco, o Carrasco, perdón, dice, wow, qué cover. Ay, muchas gracias, Jime Carrasco. Camila de Cueto. Dice, oh, my God, están cañones. Gracias. Les amo Tam y Ger. Y pues bueno, les digo que aquí la gente está, pero con todos, Santiago de Robbins, dice, son la pinche hostia. Mi Santi, un abrazo. Aquí están los fans. Y qué bueno, compartan, por favor, señoras, señores, lo bueno se comparte. Y este grupo, que es extraordinario, este dúo mexicano, con mucho orgullo, yo creo que se deben de dar a conocer, porque la verdad es que lo hacen extraordinariamente bien. Oye, Gerardo, platícame. Tamara, pues bueno, ya nos platicó igual, que se dedica a esto, a dar clases, especialmente con los niños, pero tú eres director de una escuela de música. Correcto. Él me siguió a cantar. ¿Ah, sí? O sea, bueno, a ver, no. La verdad es que Tamara ya traía de fábrica un carrazo, pero... Pues ya nada más, creo que tuvimos un poco que ver ahí, como en el encauce. Nada más poquito. Ya traía ya todo. Eso siempre me empuja. Pues sí, yo soy director de una escuela de música también. Se llama Q-Cord. Estamos aquí en San Ángel. De hecho, aquí es donde estamos ahorita. Aquí estamos. Aquí estamos tocando. Perfecto. Ok, ahí estás en la escuela. Y son clases particulares para todas las edades, de todos los niveles. Entonces, no es una escuela de música específicamente, nada más enfocada en preparar músicos profesionales, sino también y nuestra firme creencia es que la música debería ser para todos. La música no debería de ser nada más para los músicos. Es como todos sabemos que todos tendríamos que hacer ejercicio. De la misma manera, tendríamos que saber que tendríamos que tener un acercamiento. Yo no sé si a lo mejor solamente a la música, pero definitivamente creo que al arte. Es lo que nos hace de aquí. Es lo que nos hace terrícolas. Es lo que nos hace humanos. Y es la forma que tenemos de conectarnos a todo este universo que es tan desconocido y tan inhabitado por nosotros como todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos esta idea de que la música es para todos, no nada más para los músicos. Entonces, literal, tenemos desde el señor de 60 años que viene y que me dice, no, yo creo que tú me apelitas. O tenemos a gente que se prepara un poquito más para dedicarse a esto. Niños, muchísimos, o sea, de todo. Oye, quien sea, quien sea puede cantar. Teóricamente, sí. Yo solamente me he topado con un caso. Espero que me lo esté viendo porque lo voy a ventanear. Ajá, sí, sí. Una vez tuve un alumno, y esto creo que es muy interesante, se los voy a contar. Llegó la clase 1. Todo el mundo puede cantar puesto que tienes dos, eso como, tienes dos piernas, puedes jugar fútbol. O sea, obviamente yo a mis 31 años ya no voy a jugar en la selección mexicana de fútbol, por más que me esfuerce muchísimo, ¿no? Pero eso no sería que mi nivel no pueda subir de cierto nivel para arriba, ¿no? En este caso el canto es exactamente lo mismo. ¿De dónde estás? Hay muchísimo corto para arriba. Tienes dos cuerdas, entonces puedes cantar. Lo que sucedió con este señor, que yo le daba clases, que obviamente no mencionaremos su nombre, llegó, Maro, haz de cuenta que ni para salvar su vida. O sea, no le daba, pero ni a una. Y después me puse a averiguar y se resulta que hay algo clínico también en donde la gente, así como existe el daltonismo, en donde como tiene unos colores, hay gente que confunde notas y no entiende agudo de grave. Y entonces, de plano tuve un par de sesiones con él, como tres clases me eché y un día me asinceré porque ya no podía más y dije, híjole, ¿sabes qué? Neta, o sea, digo, se lo dije de muy buena manera, no me acuerdo de esa comentación, pero fue como, la neta no tienes tu dinero, pasa esto, yo he estado leyendo, creo que tienes esta situación, pues no condición quizá, pero sí estás en tu situación. Yo personalmente no te puedo enseñar a cantar porque no sé cómo, corregir esto. Esa es la única vez en mis, llevo ya casi 10 años de dar clases de canto en la que me he rendido y del plano no fui. Ok, bueno, es importante saberlo porque digo, si hay de cantantes a cantantes, la verdad, escuchamos luego voces extraordinarias como, no sé, a mí se me ocurre Celine Dion, que se me parece extraordinaria, como Whitney Houston, que en paz descanse, que cantaba extraordinario, que dices, bueno, yo sí creo que hay gente que nació para cantar y alguna vez me dijeron eso, ¿no? Oye, es que el que sea puede cantar, yo dije, bueno, yo creo que todos pudiéramos ser entonados, pero de que podamos cantar así como cantan, yo sí lo veo difícil, ¿no? Sí, es como un tema de, como los superatletas, o sea, yo, o sea, por más que se esfuerce Tamara, pues va a estar muy difícil que llegue a la selección femenil de básquetbol, o sea, hay predisposiciones, ¿cómo se dice? ¿Genéticas? Genéticas, que pues sí, te dan un poquito más, un poquito menos, también la exposición, Tamara lo sabrá decir mejor que yo, pero la exposición a la música a una edad temprana hace la diferencia. Claro, por supuesto. Como cualquier cosa, supongo. Muy bien. Oye Gerard, vamos con la siguiente canción porque regresando quiero que de favor nos platiques esto que tengo aquí, lo que me pasó a mi gente, que has tocado, has cantado a cambio de una cerveza, pero también has tocado los mejores escenarios. Pues no sé si los mejores, pero sí un par de escenarios que no creí jamás. Extraordinario. También faltan algunos, eso sí. Por supuesto. Vámonos con la siguiente canción, de regreso ya está, leo de hola, te señores y señores. ¿Y de qué va esta canción, mi querido Gerardo? Esta canción es una canción de una de mis bandas favoradas de toda la vida, Maroon 5, Sunday Morning. Extraordinario. Ella y yo, señoras y señores, los sobrevivientes, compartan. Gracias. 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 Extraordinario. Oye, mi querido Gerardo, antes de que nos platiques esto que estamos pendientes de que nos cuentes, lo que nos estamos pendientes de, bueno, todo esto, todo lo de la trayectoria que has caminado y los escenarios que has tocado, eso de que has cantado por unas cervezas. Antes déjame saludar a mi compañero que ya llegó por fin. Leo, ¿qué onda? Leo, ¿dónde andas? Hola, hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Este, pues aquí llegando, y se retrasó la grabación del otro programa, pero ya estamos aquí. Hubo unas fallas técnicas, me quedo Marito, pero, este, está todo, todo bien. Ya. Bienvenidos, chicos, aquí a Los Sobrevivientes, Gerardo, Tamara. Bueno, ya les dié la bienvenida, mi querido Omaro. Me presento con ustedes. Yo me llamo Leonardo y, pues, escuchándolos, el talento que tienen, yo nada más estoy viendo aquí los comentarios que todos los están felicitando, que muchas felicidades, que qué bonito, qué hermosos suenan, qué bonito cantan. No, hombre, o sea, dije, no, me estoy perdiendo el mejor live de los sobrevivientes en todo este año. Y no estoy, pero bueno. Oye, Leo, cuando se les trae ya a la gente de Fórmula, algo de la radio, pues, diles que nos pregunten. Ah, claro, por supuesto, les voy a decir, es que, hace una semana, hubo un incendio precisamente ahí en la estación de Coyoacán. Exactamente. Y Radio Fórmula está a un costado. Entonces, ahí lo que pasó es que, pues, sí hay algunas altas y bajas de energía todavía y, pues, eso es lo que pasa a afectar a mucha, no solamente ahí a la estación, sino a mucha, mucha área alrededor, ¿no? Vecinos y demás. Entonces, un tema, un tema. Pero bueno, ya estás aquí, mi querido Leo, y qué bueno que ya estás escuchando a Tamar, y estás escuchando a Juan Gerardo, que son extraordinarios. Y antes de que entraras tú, mi querido Leo, estamos platicando precisamente con Gerardo, que ha tocado por unas cervezas, pero también ha tocado, si no los mejores escenarios, los que él jamás se imaginó. ¿Cuáles son esos escenarios, mi querido Gerardo? Bueno, pues, me eché una vez en Arena Ciudad de México. Yo creo que ese ha sido como el más, para mí, así como privado. Eh, porque, pues, de hecho, fue con ese proyecto también. O sea, es que este proyecto también ha evolucionado a lo largo de unos años. Ajá. Entonces, antes de que estuviéramos Tamar y yo juntos, estaba yo cantando con otras personas, y en ese momento tocamos en una arena. Eh, ¿qué más me ha tocado? París Palenque. Eso ha sido muy interesante. Eh, y también, eso me pasó, eso fue muy raro. Yo, yo creo que la vez que más he tocado en mi vida, fue de tecladista. Llegué, llegué de tecladista, por azar, desde el destino a un show, que se llamaba Capital Mazarik, que después se llamó, show más, no me acuerdo. Pero bueno, el chiste, después no sé cómo lo cambiaron. Pero el show, era una, era una onda tipo mist. Y entonces ahí, así como me fui, y tocaba, me encantaba, me encantaba. O sea, era ir, y Yucatán, y al día siguiente en Veracruz, y luego no sé qué. O sea, como que vivía yo, fue lo más parecido que he tenido como una vida de rock, una gira así. Sí. Aparte tocaba con puro cuate, entonces me la pasaba increíble. Ok. Me parece perfecto. Tú, Tamara, algo que recuerdes, algo que digas, oye, este, pues a lo mejor no he estado en escenarios, pero esta vez, eh, que yo canté, no sé, estuvo alguien, alguien que tú digas, guau, estuvo Juliano escuchándome, o Zutano, que es famoso, eh, escribió algo, no sé. La verdad es que, no. Como que yo, no, no, pues no, la verdad no. O sea, a mí me gusta cantar en este plan. La voy a aventanear. Tamara le da muchísima pena cantar. Yo pienso que canta impresionante. No, pero a ver, es que yo no quiero ser cantante de que dijeras, ah, quiero ser Cristina Aguilera. Entonces, como que no va mi tirada por ahí. O sea, me gusta cantar atrás, donde nadie me ve, escrutamente, donde no me escuche. Hablando de eso, yo tengo aquí en mis notas precisamente que Tamara de pequeña, eh, era más penosa de lo que es ahora, y que cantaba. Pregúntale a él, o sea. Los cantales completos de Disney, ¿sí cierto, Tamara? Sí, se iba a las personas de mi casa, y yo agarraba una compu chiquitita que tenía, y ponía todas las pistas de Disney, y yo las cantaba. ¿Cómo cuál? Yo canto increíble. Pero nadie sabía, y cuando mi mamá me vio cantar, cuando él me daba clases, que esa vez no pude ni a mi mamá. Mi mamá no sabía que yo cantaba. Nadie sabía. Nadie sabía. No, a ver, no manches, tenías ya 17 años, ¿ok? Sí, y así ese día, o sea, no me pude mover, y está súper cool, porque en el video, quiero decir que no me pude ni mover, ni siquiera abrir los ojos, o sea, yo me fui al Espacios Ideal, y se escucha quedando atrás en la grabación. Venga, con todo. Sí, súper padre. Pero a mí me gusta cantar para mí, entonces, pues, un logro para mí es hacer esto, ¿no? O sea, a mí me cuesta un montón, aunque sea live, ¿no? Claro. O sea, estoy sudando, ¿no? Eso para mí es un gran logro. No, no, tranquila, tranquila. Oye, ¿no le cantas ni al novio entonces? Sí, con él canto, pero, ¡uy! Que te cuente él, también es un rollo. He cantado en alguna de sus canciones que están en Spotify, él tiene un proyecto que se llama Abraham Wu, lo que voy a buscar en Spotify, la verdad es que es un cantautor súper bueno e increíble, guitarrista cantante. Talentosísimo. Es muy talentoso, entonces, canto coros en sus canciones, también he salido en algunos videos musicales, por algunas razones de la vida. Canté con una banda súper chida de funk, o sea, como que yo soy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, luego que nuestro querido Abraham haga un live con nosotros, ¿no? Sí, claro, estaría súper chido. Ya que nos está escuchando Abraham, apúntate, mi hermano. Oye, antes de ir a la siguiente canción, ¿alguna canción que te guste de Disney, Tamara? ¿Cuál era la que más, con la que decías, guau, aquí me proyecto? Me gustaba un montón cantarla de Mi Reflejo de Mulan. A ver, un pedacito. No, Flynn no, Flynn no. ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! Oye, nada más, nada más acapella. Sí, poquito. Mira, mira quién, quien sabe quién soy, una quien sabe qué, una buena hija, ahora sé, que con él, mi corazón. ¿Quién es quien veo ahí, que no estoy tan mercedina? ¿Quién es mi reflejo? No. ¿Quién es quien me lo hace? no me lo sé. Yo tampoco me lo sé. ¡Ay, bien. ¡Oye! Qué barata. ¡Panudo! ¡Deberías de cantar! ¡Deberías que vayan a la terapia! ¡Es para Disney, eh! ¿Mandé? Deberías de cantar para Disney. A ver, gente de Disney, por favor. Por favor, yo puedo cantar como Princesa Disney, Rockstar. Si nos está escuchando, Walt. Aquí está la contratación. ¿Qué onda, no? A lo mejor Walt no, pero el sobrino Roy. Y no es el Roy que... Muy bien. Perfectamente bien. ¿Con qué canción nos vamos a ir? El Quilo Gerardo. Ay, con una preciosísima. Pues la canción más cobreada por los mexicanos, yo creo. Sí, Lito Lito, tampoco. ¿Qué vergüenza ponerte para la compositora de esta canción, por favor? No, es hombre. ¿Es hombre? Es hombre. No, debería. Bueno, vamos a echar contigo la distancia, ¿ok? Vamos. Oye, yo, los televidentes de la radio. Compartan. Ok. Ah, esa no es. Bien, y ese lo usaremos más al rato. No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay Bella melodía En que no surcas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no está yo también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amada mía Estoy En que no surcas tú No hay Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, contigo en la distancia, contigo en la distancia. Más allá de tus años, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. Estoy contigo en la distancia, amada mía. Estoy, estoy, estoy. Estoy contigo en la distancia, amada mía. Estoy contigo en la distancia, amada mía. Sí, como que de repente ya estuvimos muy bien. Te voy a decir algo, lo hacen tan bien, cuando la cosa es tan bien hecha, parece fácil. Muchas gracias. La verdad es que parece fácil. No, se nos ha tomado como dos o más, no sé. De plano. Sí, sí. Oye, mi querido Leo, la gente está, sigue ahí, pero escribiendo, escribiendo, escribiendo. Mira, la verdad es que Francisco Abascal dice, perfecto, muchas gracias, este, very nice, este, Roger Rodríguez de Los Ángeles, Angélica Castilla, también dicen, cantan muy bien. Ah, cantan bien y caen bien, dice Roger Rodríguez. Este, esto es importante, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchos que cantan bien, pero son, híjole. Son un poco pesados, ¿no? Son un poco pesados y que dices, qué bárbaro muchacho. Si tuvieras de humildad lo que tienes de talento, serías fantástico. Pero bueno, así pasa en muchos lados. Pero ustedes, miren, están, yo creo que están dentro del agrado de las personas que nos están viendo y creo que eso es lo más importante. Además, los veo muy jóvenes, bueno, de por sí están muy jóvenes, están muy chavillos y creo que tienen un camino hacia adelante muy, muy prometedor. Ustedes, por ejemplo, ¿dónde se ven de aquí en cinco años, por decirlo así? Eso es una muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, nosotros, en este proyecto nunca se ha platicado la posibilidad de hacer música original. O sea, el proyecto surgió, pues, como un dueto porque nos gustaba mucho cantar juntas y a partir de eso decidimos que queríamos armar algo y de ahí empezamos como a montar, que una cancioncita, que otra, además. Luego salió una boda, luego salió no sé qué. Y empezamos a hacer eventos y empezó a tener muy buena respuesta con la gente. Y yo creo que a partir de eso fue que decidimos como tomarlo ya como hacerlo muy formal, como empresa, hagan de cuenta. O sea, ¿no? O sea, como de ensayos y rayos y no sé qué. También está aquí nuestra querida manager, Camilita, acompañándonos en el set. Este, pero en cinco años, ¿dónde nos vemos? No sé. Yo, la neta, sí quiero hacer música. Mira. Pero vamos a tener una escuela de música con terapia súper importante. También, eso también. Queremos tener una escuela. Gerardo y yo trabajamos muy bien juntas. Oye, María Teresa, María Teresa, García está preguntando si cantan jazz. Yo sí. Tamara es muy buena cantando jazz. Yo, la neta, creo que es uno de los géneros más débiles que tengo. Ok. ¿A quién las miras, Gerardo? Como cantante, ¿a quién las miras? Al maestro Bruno Mars, yo creo. Sí. O sea, así de talento, de control vocal, así como ahorita mencionabas a Whitney Houston, este, Celine Dion. Yo creo que así de control corporal, vocal, Bruno Mars es mi... Es tu top. ¿Y tú, Tamara? Así de cantantes. Sí. Pues Whitney Houston, Ella Fitzgerald, Lady Gaga me parece... Bueno, la verdad es que son buenas elecciones, la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, me habla de Bruno Mars, que ya tiene rato que no ha sacado nada. De hecho, está trabajando en nuevos proyectos, pero Bruno Mars, es cada tema que saca, pega, ¿eh? O sea, es un hit. Y quien creo que le está llegando, bueno, a la par, es The Weeknd, que es otro de los que, pues de hecho, ya va a estar en el medio tiempo del Super Bowl. Y acá de Lady Gaga, creo, aunque The Weeknd, así la cara que hizo Tamara, creo que a muchos no les gusta. No sé, no sé. A mí me han dicho, es que The Weeknd no me late. A mí la música que hace, sí me gusta, no es el mejor cantante, porque creo que Bruno Mars es mucho mejor en eso. Pero bueno, ahí diferimos a algunas personas. Y de Lady Gaga, híjole. Es extraordinaria. No, es... Lady Gaga tiene Oscars, Grammys, o sea, guau, esta mujer es maravillosa. No, no, no. Pone cantando, toca todo, baila, baila. Ya dije, baila dos veces. Actúa. 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 Es una persona muy completa, ¿no? O sea, finalmente. Y que tengan esas influencias ellos dos, híjole, pues está súper bien, porque finalmente tienen muy buenas influencias. Y aparte de todo, que aprendan de ellos, pues está genial, ¿no? No, ahorita nos escribían, Leo, que se van de los... No sé si te tocó escuchar la de los Begis, pero se van de la época de disco. De repente luego se van a una canción, un bolero, y luego se van, no sé, a lo pop. Entonces, eso es lo padre de escuchar a ustedes, ¿no? Que yo me imagino que una bohemia con ustedes ha de ser extraordinaria. Digo, una bohemia en vivo, con la cubita, con todo esto, ¿no? Claro. Yo, ahorita que he estado hablando de influencias, justamente lo que creo que hacemos... Creo que si hay algo que hacemos bien es conocer nuestro sonido. Y por eso podemos viajar tanto en canciones tan extensas, se lo digo, no extensas, tan diversas y tan diferentes y tan... Como que al final puede ser, a lo mejor, como dicen, algo de los 70, de los Begis, pero algo de Maroon 5, pero algo de Christian Aguilera, pero algo... Y como que se entiende por dónde va el proyecto. Yo creo que eso es algo bueno. Oye, nos pregunta Yasmín Fajardo si pueden cantar algo de Ed Sheeran. ¡Claro! A mí me encanta. A Tamara no, pero a mí me encanta. Es muy bueno. Ok. También es bueno, cómo no. A mí me gusta. Ed Sheeran es muy bueno. ¿Ya cantaron algo de Shawn Mendes también? ¿No? No sé. De Shawn Mendes no tenemos ni una. Tenemos de... ¿Cómo se llama el otro? Charlie Puth. Una nada más. Pero de Shawn Mendes ni una. No, mejor no le den ideas a Shawn Mendes. No, no estoy leyendo cosas. ¿Musicanos tienen? ¿Algunos cantantes? ¿Algunas influencias mexicanas tienen? Sí. ¿A actuales? Sí, claro. ¿Yo? ¿Tú tienes? ¿Yo? Sí. Ay, ya la sabes. Yo amo a una mujer que se llama Fer Casillas. Bueno, la amaba más antes. Juan Pablo Obrera. Pues sí, la escena del pop ahorita como alternativo en México está muy increíble. Está increíble. Yo también creo que ahorita en México está haciendo música. En general, el mundo creo que está haciendo... O sea, vivimos un oscurantismo medio duro, ¿no? Desde el 2000 quizás, desde los 2000 hasta el 2015 igual. Como que se generaba, yo creo, música muy parecida. Como que estaba muy en este tema de sacar, sacar, sacar producción, producción de serie. Y ahorita siento que hay artistas increíbles. O sea, perdón. Si te das un clavado en Spotify, de repente puedes encontrar ya así como gente súper underground y artistas como nuevos. O sea, como que también estas plataformas han dado mucho pie a eso, yo creo. El independiente. Pero si yo tuviera que decir una influencia mexicana, yo diría, sin dudarlo un segundo, Camila. Claro. Algo que me dice, mira. Como que de repente algo comenta Gerardo y Tamara como que no están muy de acuerdo. Pero bueno, también... Así es la vida con Tamara, ¿no? Sí. Y con Gerardo igual. Pero son los que de repente están en desacuerdo ahí qué cantar y qué no cantar, ¿no? Exacto. No, también lo que observo es que, por ejemplo, Gerardo se va mucho con el tema... Bueno, no sé, así lo percibo. Con temas o grupos más comerciales, ¿no? O sea, como más que están en el tema de... Y Tamara no tanto, ¿no? Se va en el tema comercial. Ella está como en otro mood. Así lo estoy notando, ¿no? Si ustedes, a menos de que yo... No, aquí lo que pasa es que Gerardo me obliga a cantar cosas pop. Y yo le digo, hay que cantar esto. Y me súper ignora. Entonces, acabamos de cantar. O sea, Jason Miraz. Es Sharon. Pero yo le digo, porque... O sea, pero a ver, yo le propongo cosas de reggaetoneros. O sea, de que Camilo y Evaluna a mí sí me gustan. Y me ignora, pero no hay que seguir cantando Jason Miraz. Porque el señorito dice... Pues es que también vamos como comentando... Dependiendo de cómo va también... O sea, como la canción que estén, ¿no? O sea, como... ¡Esas están! Pero a ver, sí nos queremos mucho. No se preocupen, todo bien. Muy bien. Oigan, Charito Ponce nos está diciendo que canten mi historia entre sus dedos. Angie Castillo dice... Uf, me encanta. Canten algo de Camila o de Reik. Yasmín Fajardo dice, canten algo de Camila. Uy, estoy emocionada. Y Camila de Cueto dice... Me urgen unas cubas con este par. Pues va, Camila. ¿Es que no? Es que no es Camila. No, es que no es Camila. O sea, como que sí fue un parteaguas en mi vida, Camila. Pero después ya como que... Pero les podemos cantar nuestro nuevo bebé. Oigan, ¿sin bandera? ¿De sin bandera no saben nada? Sí, sí hay algunas. Pero no le gusta, entonces no se canta. No, sí. No se canta. Bueno, canten la que quieran, pues, hombre. Exacto, es cierto. Que la que él quiera. Échenle. A ver. Ay, ay. Pero si le subimos primero, ¿verdad? No, 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 no. No matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause maybe there ain't no mountain high enough, ain't no river low enough, ain't no river wide enough to keep me from waiting for you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always count on me, darling, from that day you're on and made a vow, I'll be there when you want me someway, somehow, cause maybe there ain't no mountain high enough, ain't no valley low. Oh, no, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh, no, darling, no wind, no rain, no winter's cold, you can't stop me, baby. Cause you're my goal, ever in trouble, I'll be there on the double, just stand for me, oh, baby. I'll be there on the double, just as fast as I can, don't you know nothing. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Ain't no mountain high enough, ain't no mountain high enough, ain't no river low enough, ain't no river wide enough to keep me from waiting to you, baby. To keep me from getting to you, baby. To keep me from getting to you, baby. To keep me from getting to you, baby. Bravo, bravo, muy bien, muy bien. Muy buena rola, eh, muy buena rola, una rola de la vieja escuela, pero que sigue estando dentro del gusto del público y que la verdad es algo que ya no se ha escrito algo igual como eso, eh. Bueno, no lo sé, creo que me estoy equivocando, me estoy equivocando, pero bueno, mi que remarito que ibas a comentarnos. Nada, nada, no, no, que nos digan los saludos ahí porque la gente está comentando, Nolasco J dice que es una bellísima canción, un soundtrack de una de las películas de Julia Roberts, dice, hermoso, gracias. Y pues, bueno, pueden pedir aplausos y la verdad es que gustan mucho como cantan, lo hacen muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Buena esta canción dice Dan Roger aplauden Olasco aplaude, Yasmín Pajardo aplaude, todos aplauden todos aplauden O sea que si estuviéramos en vivo, que si estuviéramos de manera presencial, esto sería ensorbridero de los aplausos que están recibiendo chicos, muy bien, muy bien la verdad que está padre Muchas gracias a todos los que están conectados muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotras, esperemos que les esté gustando y si les gusta mucho, mucho, pues ahí nos echen una llamada Claro, oye ¿Dónde los buscamos? ¿O qué onda? Mira, lo importante de las redes En Instagram estamos como ella y yo music y en Facebook también ella y yo music Está difícil en mi página se llama ella y yo entonces ella y yo music La escuela de música que diriges mi querido Gerardo ¿Cómo se llama otra vez? Se pronuncia Q-Cord y se escribe Q-Chord Si lo buscan así en Instagram también arroba con C Q-Chord que significa Q como entrada y cort Q-Chord Bueno, ahí para que también la gente que está interesada en tomar clases ya sea con Gerardo o con Tamara Tamara en el caso de niños Gerardo en el caso pues de viejitos hasta de 90 años dijo nada más Sí menos niños ¿Cómo les está yendo con eso de la pandemia en cuestión de la escuela? Damos clases en línea Ok ¿No resintieron para nada? Sí sucedió que hubo un momento donde la vimos cerca ¿No? O sea, sí tuvimos como un ratito de sentir como que nos ¿Cómo se diría? Que nos iba o sea, que ahí íbamos a cerrar o sea, que la verdad es que creí que no íbamos a aguantar y entonces la verdad es que creo que nos movimos muy rápido como equipo empezamos a trabajar y nos movimos a pasar todo el sistema de clases en línea entonces pues logramos sobrevivir eso es lo importante yo creo que eso es lo importante y ahorita la verdad es que estamos ya dando clases en otras latitudes estamos dando clases en Colombia en Los Ángeles en Miami en Monterrey en Guadalajara o sea, como que también abrió la posibilidad de poder llegar a muchas más personas entonces pues de algo de una tragedia también siempre salen cosas creo que positivas a veces ¿No? Entonces pues sí ¿Qué pasó Leo? No, no, no es que lo interrumpí dijo entonces pues sí pues sí salen cosas buenas sí no, la verdad es que mira dentro de una pues no tragedia bueno, sí tragedia para muchas personas pero también de esta pandemia hemos aprendido que podemos ir más allá de lo que tenemos ¿No? de lo que estábamos acostumbrados ir a alguna escuela de estar en algún punto y no salir de ahí y no salir de ahí era trayecto ir y venir ¿No? y ahorita la neta lo que saca a quien pues ya estar dando clases a nivel internacional así se dice tal cual a nivel internacional pues ya es un plus ¿No? la neta ¿Y qué te dicen la gente de Colombia de Los Ángeles? ¿Eres buen maestro? ¿Eres malo? ¿He tenido mejores? ¿Eres el mejor? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te diga ella? Es súper buen maestro A veces me hizo llorar Así soy rudo Así soy como exigente Pero es muy bueno porque es como muy perfeccionista ¿No? Y pues no sí eres un muy buen maestro Muy afinado Muy bueno Gracias Leches No, sí Te apoyo mucho A la fecha Sí, es una buena persona Gracias Oye La Candela dice Canten María Victoria por favor ¿Qué es la favorita de Tamara? ¿María Victoria? ¿María Victoria? Canten María Victoria Yo tampoco sabía Seguro es como alguien de mi familia Natalia Deja de hacer bromas raras No te crees Sí Me imagino que te están cotorreando ¿No? Pero ni siquiera entendí el chiste No No sé Muy bien Ah, ya Talies es mi abuela que quiere que le cante su favorita de María Victoria No, abuela Pero, pues, o sea No sé Ay, señora Perdónenme Me la sé, abuela Después te la canto Muy bien Sí se la va a cantar, señor Yo me aseguro Ok Oigan, pues vámonos con otra canción para que la gente no se nos enfríe, ¿no? Porque dicen que son tres canciones por Cuba y ya van como con diez cubas Ah, buenísimo Esta es de Ed Sheeran thinking out loud Iscribete Escribete y 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 la van a ensayar se comprometen ¿verdad chicos? si te la podemos cantar en tu boda ah claro mira mira bien oye bien bajado ese balón ustedes van tocan que hacen se han presentado en estos pequeños eventos familiares por decirlo o privados si nosotros hacemos muchísimos eventos privados eso es como lo que principalmente hacemos bodas comidas bautizos lo que lo que me digas no o sea lo más raro que hemos tocado tocamos en una misa de un rito marianita se dice marianita no marianita no acuérdalo así no marianita más más parecido marianita se parece así la palabra pero era como una misa árabe o sea cristiano el tema pero todo bueno pero no quise ser racista ni su canal pero yo creo que eso sería el evento más simpático en donde hemos tocado y en un matista también sí y lo más lo más raro que les ha pasado con algún alguien alguna parte del público o con alguien del público que los esté viendo en algún evento ya sea privado o sea público algo que se acerquen que les digan o que les pidan la foto no sé algo raro que ustedes recuerdan en las bodas eh somos como muy ordenaditos porque pues como que el show tiene que salir como muy muy bien pero yo creo que si tuviéramos que mencionar algo quizá muy raro es que invitamos a la gente a cantar o sea de la lista de canciones que tenemos yo les digo van a cantar ellos o sea nosotros tocamos y ellos como carajo yo creo que eso sería lo más simpático no a mí me pasó algo súper raro ok a ver fue una fiesta un fin de semana y al fin de semana siguiente fuimos a una boda y yo estaba en la fiesta como platicando con un niño y llegué a la boda y tenía un hijo ¿quién? ¿él? en Oaxaca y yo como como ellos los peores y yo estaba platicando en una fiesta así un fin de semana y obviamente él se sordeó así muy cañón y yo como joder es un hijo ¿estás jugando? sí muertes sí todo chistoso esto verdad ah que buena onda una vez que nos descompuso la guitarra en vivo oh y si es cierto eso fue terrible se fue desafortunado o sea de repente dejó de funcionar se quemó el ¿qué? me dijeron un chuncho que se quemó ajá y dejó de funcionar y entonces ahí nosotros de y el micrófono y no sé qué pero pues esas cosas también siempre pasan cuando tocas o sea una cosa tan tonta como un cable que se hizo viejo en el momento equivocado te arruinó el show completo te arruinó el show completo entonces pues la idea es tener formas que de sacar las cosas en ese caso las sacamos con puro piano o sea los unos del resto las sacamos con puro piano o sea como que pues así resolviendo padrísimo pues eso los hace precisamente como músicos y como cantantes ¿no? oigan se nos está acabando el tiempo señoras señores por favor compartan y díganos qué canción quieren sigue pidiendo acá mira por ejemplo Yasmín está necia con la bicicleta canta la bicicleta pues la bicicleta nos le echamos oye aquí jimmy canseco dice que increíble química tienen igual los covers qué bueno que no son pareja porque si no si así pelean imagínate no estamos curadas de tanto no bueno por los amigos si así pelean que no estamos peleando si peleamos ¿no? si peleamos ¿no? si peleamos oh está bien es parte es parte de la magia estamos peleando cállate ok la bicicleta por Shakira y Carlos no Carlos Bote no este ahí se nos fue Carlos a mí ni me veas Carlos vives Carlos vives gracias Carlos Bote yo Carlos Antana chichito bye vamos a ver vamos Gracias por ver el video. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. Gracias por ver el video. Puedo ser feliz, relajado entre la gente, yo te quiero así, y me gustas porque es diferente. ¡Gracias! 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 ¡La bicicleta! ¡Ahí está! nos tropezamos un poquito así pasa dice Nolasco han de ser increíbles en vivo no se aburren nunca, muy joviales ellos pues si son muy jóvenes me quedan Nolasco gracias ella y yo y también pide Nolasco, está muy aquí activa dice una de Jessy y Joy por favor no sé si tengan de Jessy y Joy ninguna ninguna pues por favor Nolasco escoge canciones que tengan gracias gracias oye la verdad es que a ver Tamara a ti que canciones te gusta cantar si ahorita te dijera, cántate una rola tú que te guste, ¿cuál sería? de la que fuera, a mí me gusta muchísimo cantar como R&B blues ¿pudiesen tocar algo así? o no sé Maru, tú ¿qué piensas? no, no, perfecto y acapella además, ¿no? ¿te acuerdas de ¿te acuerdas de algo de eso? ¿de qué? de Susan Tedeschi no pues la de Inno Mountain ese tipo de cosas es algo que a mí me gusta en Brasil ok ¿cuál más? ¿cuál? ¿cuál es la tica? no, pues no pero sí si yo canto canto cosas bien ¿cómo lo dirías? pues sí, R&B es como lo tuyo ¿no? sí pero también eres muy jazzy o sea, si tienes esta onda como de antiguo no, no, no según yo, yo canto pop feo no, yo canto feo cantando pop ahorita te canto feo ¿y qué género tocas tú? yo toco pop feo sí, toco pop feo así lo canto medio feo pero bueno para las cuentas ¿a verdad? troma ¿en mi Wynhouse? ¿tampoco? sí, bueno, tú tampoco 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 o sea, tú sí la canto ¿cantamos Valerie en algún momento en esta ciudad? ay, cantamos Valerie en el asiento esa deberíamos devolverla esa, bueno, se te retomaron pero Gerardo que les cante piano mal les salen bien bonita ¿en piano? bueno, pues sí porque no les he tocado ninguna ándale, dale, dale bueno ¿cuál es la que se van a echar? ¿en piano? ¿cuál es la que van a tocar? bueno, entonces ya me entendí ¿cuál? oye vamos con piano man ok muy bien muy bien, mi querido Leo ya está sonando el teléfono, mi hermano déjalo, pago ¿qué? 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 aquí está mi sabiduría Música 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 diciendo aquí que qué onda, que si Tamara se va a echar un solo o no. Sí, es lo que están preguntando. O sea, que se anima o no se anima. Bueno, pero Gerardo la escoge. ¿Ya la escogiste? Si yo pudiera escoger, yo podría Less V. Pues ya sé, escogí. Yo creo que mejor le sale. Yo pienso que está Less. De los VIRL, señoras y señores. Hablando de rulas como las que ya no se hacen. Exacto. Sí. De los maestros. A ver. Hombre, hasta voy a llorar. Salud. Salud. Y las cubitas nos las debemos. Oye, sigue. ¿A poco tomas? ¿A poco tomas, Gerardo? ¿A poco tomas? Sí, yo creo que mezcal sería lo... si tuviera que le mezcal y un whisky también, mucha. ¿Tú, Tamara? ¿También? ¿La entras o no? No, la verdad que no me gusta tanto. Muy bien. Así se mantiene equilibrado. Así se mantiene equilibrado. Bueno, vámonos con esto. Yo no sé. No sé. No sé. Cuando me encuentro en momentos de problemas, y invasion, compañía de la vida. Quintana, ingresar. Quintana, ingresar. Quintana, irrac const va a salvo Ya es. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, there will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be. I wake up to the sound of music, let it be, 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 let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words, whisper, let it be. Let it be, let it be, let it be. Oye, qué bonita versión de let it be, qué bárbara. ¡Bravo! Muy bien, Tamara, muy bien. Muy bien, felicidades. Oye, yo no los había percibido bien porque no tenía los audífonos y me gustaban y cómo cantaban, pero ahorita que traigo audífonos ya me enamoraron, ya, me los llevo, me los llevo. Oigan, aquí dice, este, Angélica Castillo, dice, ¿por qué no vuelven en otro viernes de Bohemia? No sé. Obvio, si nos invitan, aquí estamos. Claro. Oye, Dani Campdera, así, Dani Campdera, Campdera. Mi Dani. Aplausos, Roger Rodríguez, dice que, I'm some, mi querido marito. Awesome, awesome. Awesome. Ahí está, let it be, obviamente la disfrutó, Roger Rodríguez. Alex Candela, mueva la cámara. ¿Por qué? Es mi papá, él es muy pequeño. Es que quería, 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 quería close up. Quería close up. Quería close up, claro, por supuesto. Por supuesto. Es el papá, el papá, el papá, el papá. Yeah. Bueno, pues ya, pues ya pasó la canción. Bueno, ahorita si canta otra, le veníamos ahí. Ahorita si canta otra, ya será el próximo. Ya nos tenemos que ir, mi querido. No, ya, ya, es que mira, yo como llegué tarde, yo siento que apenas llevamos media hora, pero no. Gente, mira, mira, pobre de Gerardo, ya no aguanta las plantas de los pies. No, 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 sí, ya. No, sí, ya. Una última, ¿no? Una última, la que ustedes quieran. Pues, puede ser. Oye, dice Yasmín Fajardo que quién estará el próximo viernes. Es sorpresa. Sorpresa, por supuesto. Dice Roger Rodríguez, Jack and Diane. Sí, yo también. ¿Qué necesitas? Jack and Diane, Jack and Diane. A ver, mamá, ya, ponen pechillas. Siempre en día ya. Producción está dormida. Las mamá y el ya se nos durmieron. Dice Yasmín que no. Y Yasmín Fajardo. Oye, lo que pasa es que está preguntando Roger, Roger Rodríguez, si conocen a Jack and Diane y John. ¿Y Diane? No, 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 no. No, Roger Rodríguez está preguntando Jack and Diane, pero Jack and Diane, que es un grupo, es un... Jack and Diane, Jack and Diane de John Cougar. Ah, ya, ok. Dice que si no la conocen, chicos, Jack and Diane. No, deberíamos de ir, los escucharemos. Gracias, Roger Rodríguez. No la conocen. Para el próximo live, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la siguiente, y ya con esta nos pedimos, sería la de Antes que al mío, de los claxons. Vámonos. Perfecto. Vámonos con la última rula, señoras y señores. Ella y yo, en los sobrevivientes de UNED Radio. Gracias, Roger Rodríguez. Yo soy la tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo, no se me ha llegado el momento, pues. Bueno, por preguntarte, si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir al lado mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío, antes que al mío. Espero no estar a destiempo, no se me ha llegado el momento, pues. Bueno, por preguntarte, si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir al lado mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón. antes que al mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío. Antes que al mío. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, padrísimo, padrísimo. Ella y yo, señoras y señores, síganlos. Síganlos muy de cerca porque son talento, talento mexicano. Y como dice mi querido Leo, lo bueno se comparte. Así que, pues vamos, vamos apoyando nuestro talento. Vayan entrando a las redes, por favor. Y chéquennos, síganlos, denles like y hay que compartirlos. Oye, mi querido Leo, vamos a tener un último live, una última Bohemia de fin de año, el 18. Y vamos a tener ahí un compendio interesante de todas las personas que han estado con nosotros en las Bohemias. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar bastante bueno. Esto va a ser el viernes 18 de diciembre. Pues prácticamente la última Bohemia de este 2020 que queremos que ya se vaya. Que ya nos regrese, señor de Olarte, ya. Sí, mira, la verdad... Como dice Gerardo. Sí, ya, ya, que se vaya. Pero la verdad es que sí nos ha dejado muchas cosas. Hemos conocido talentos muy padres. Aquí como ella y yo, este... Creo que son muchísimas cosas que nos ha dejado, sí, dentro de lo malo. Hay muchas cosas muy buenas y muy bonitas, ¿no? Y todo eso se va a reflejado en el próximo live que acaba de mencionar mi querido Marito y en el último programa también de este 2020 para iniciar el 2021. Fíjate que ahorita estábamos hablando con una numeróloga y decía que el 2021 es... Viene peor. No, no. Viene peor. Que esto fue un ensayo. Esto fue un ensayo. Y que espérense porque... Y que le hagamos caso a las predicciones de los Simpsons, ¿no? No, no es cierto. No, la numeróloga lo que dice es que finalmente el 2021, como es un número, puede ser de alguna manera impar, va a traer consigo sanidad y que vamos a estar bien y que es como de reacomodo, ¿no? Y de iniciar nuevas cosas. Entonces, pues posiblemente va a ser una cosa más a fondo, un estudio más a fondo, pero este mes de diciembre, si necesitan... Si ustedes tienen algo atorado, ustedes por ahí de proyectos, en trabajo, en... No sé, lo que ustedes quieran, pues bueno, háganlo. No, no se esperen. Y pues, le digo que, ya que se vaya el 2020 y pues a darle con todo el próximo 2021, no queda de otra más que seguir adelante. Ya lo hemos platicado muchísimo aquí. Y bueno, qué mejor que con talentos como ella y yo, como Gerardo, Tamara, ¿no? ¡Qué... Oye, aprovechamos para invitarlos, por supuesto, a Gerardo, a Tamara, si quieren estar con nosotros en esta última bohemia de fin de año. Como hoy son varios los que van a estar con nosotros, va a tocar como de las dos rolas. Por mucho. No, y yo creo que hasta menos. O sea, yo creo que esta sería una rola nada más. Posiblemente. Con nosotros cuente. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo, pero yo creo que sería importante e interesante tenerlos otra vez de vuelta. Pero bueno, mientras tanto, muchas gracias, mi estimado Gerardo. Muchas gracias, Tamara. La verdad es que son un gran éxito. Les auguro lo mejor para este 2021. Por supuesto que nos van a seguir viendo. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Son muy buenos, son simpáticos, se acoplan muy bien. Yo les deseo todo el éxito del mundo y les auguro lo mejor. De mucho, de mucho corazón. Muchísimas gracias, Mario, Leonardo. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, mi querido Leo, el lunes tenemos una entrevista con otros grandes. Oye, sí, historia de México, música y demás, trayectoria, han salido en películas, han salido en telenovelas, en series, documentales, bla, bla, bla. Ellos son la Sonora Santanera, ¿no? Y ahora... Perfume de Gardenia. La OA, ¿no? Y pues bueno, Luces de Nueva York, y demás, tenemos una charla interesante con ellos, no se la pierdan, próximo lunes, vamos a estar con ellos, la verdad, con el señor Tony, que es a todo dar, también el señor Rubén. Grandes, grandes músicos, grandes maestros, que han, de verdad, han hecho cosas impresionantes, con la Sonora Santanera, entre ellos, pues juntar artistas, jóvenes, actuales, ¿no? Ya lo hemos platicado, han hecho duetos con infinidad de personas, han tocado en diferentes partes del mundo, han tocado con personas increíblemente, pues buenas, ¿no? Imagínense, ellos vienen desde 1965, se forman en 1955. 55. 55, y en 1960, empieza su carrera, despunta. Entonces, imagínense la trayectoria que ellos nos cuentan, así es que no se pierdan el próximo lunes, esta entrevista con la Sonora Santanera, yo agradezco mucho a ella y yo, Tamara Gerardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, mucho éxito, y también mi querido Marito, gracias, gracias, gracias a Yasmin, que también estuvo detrás de todo esto, nos vemos el próximo lunes, y nos escuchamos también, mi nombre es Leo del Arte, esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio, adiós. Que Dios me los bendiga, bye bye. Bonita noche. Bye bye. Bye.